No necesitas esperar el momento perfecto para tu expreso intenso favorito, Nescafé Dolce Gusto, tu coffee shop en casa. Bueno, publicidad de Twitch, ya sabéis. Hola y bienvenidos a los fans de LigaGaming, soy Leviator. A ver, no esperéis de mí hoy los reflejos más benedictinos. ¿Por qué? Porque tengo una fiebre que te cagas. Tengo un frío. ¿Por qué? Por una cosa llamada, un elemento interno en mi cuerpo llamado vacuna del COVID. No COVID, vacuna del COVID, ¿vale? Entonces, estoy bien. En el sentido de que... ¿Por qué no coge la espada? Mira cómo no la coge. Estoy bien, es decir, sobreviviré. Pero me duele un poquitito la cabeza. Sobre todo es el frío. Lo preocupante. A su casa. A ver. ¿Por dónde era? Porque yo me metí en un portal Que me trajo Que me llevó allí. O sea, este portal me lleva al otro lado. Entonces, ahora No debería cruzar al otro lado. Debería quedarme aquí. Bueno, yo fui por allí. Y por allí no es. Porque por allí Es por donde vengo. Entonces debería ir O bien por ahí O bien por aquí. Voy por aquí. ¡Hostias! A ver, que son dos. Cuidado. Hay que hacer que uno de ellos Pise el botón. O algo. Emblema ornamentado. No sabemos lo que hace, ¿no? Hay muchos ítems Que no sé lo que hacen, tío. Un 10% de esta detalla Tiene 6 minutos. Chorrada. Pero vale. Vete. Vete, 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 vete. Así puedo matar a este. No esperaba. No esperaba. No esperaba. No esperaba. Pasa que este sitio Si en general es un poco caos Quiero decir No tengo ni idea de donde estoy Fantasma Puto No se como el veneno Pero esta bastante guay Osea alguna pasiva Todavía estaba ahí Hola Se la hagan berra Mira la donde estaba Se ha muerto el veneno Que guay Es que tela Pero bueno Que daño hace eso Pero por donde es Me pierdo Es un caos No se Supongo que voy a seguir por ahí Voy a pasar de ti ¿Vale? Vamos a ir por ahí A ver Bueno no Por ahí no Aquí Y de aquí En vez de la Izquierda Vamos a la derecha Anda hola Es que siempre Todas las veces Todas las veces Ah Ah Pero bueno Vale No se Que podía hacer Aparte de nada Recordemos que tengo una Una La La Vasija Más débil Osea la que menos La que menos vía tiene Pero a cambio Tiene mucha estamina Vamos a volver a repetir El intento Se levantan Hacen como el Ademán Hostias Ah Emvenenate Emvenenate Ah ese me gusta Esta es una arquera Y una Espada china A ver si viene La espada china Pero bueno No Que fíjese Solomón Joder No hace nada El veneno Se hace bastante poco No me jodas Esta es la puta Entrada Es un mapa raro Porque no No se Osea Ahora esta gente De aquí A la derecha Esta muerta Pero ¿Dónde tengo que ir? Osea El objetivo final Es la puerta esta De aquí Esta no la había visto antes No me suena Ese bicho de señora Es la señora de Silent Hill Quiero decir Esta escalera Lleva directamente Hasta allá Y luego está Toda esta zona Que no tengo ni idea Y ahí arriba Que sería donde En teoría hay que ir Está cerrado Que están los dos Los dos matracas Hay dos fuegos Encendidos Yo entiendo Que hay que apagarlos Ah no Hay que O meter los fuegos Habrá que meter Estas tres mierdas Hacia abajo Por aquí hemos ido Antes Me suena que si Madre mía Que guapo Osea en algún lado Tiene que haber algo Que Que desactive Los pilares Pero bueno Ah Ahí hay un pilar Vamos ahí Ahí hay un pilar Igual Al que Quiero desactivar Pero a ver si puedo ir Analógicamente Y no teletransportándome No me pegues No me pegues Está muy enfadado Puedo ir Analógicamente Es que a lo mejor No puedo O si 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 que parece El combo entero Más o menos Mata cualquier cosa Ese es el pilar No es aquel Aquello de allí Parece Aquello es una Un teletransportador Hostia No estoy mirando Soy idiota No estoy mirando Ni el chat De Twitch Que menos Yo que se Si estoy en directo A lo mejor hay alguien Voy a verlo A ver Por si acaso Sabes Vale Ahí hay uno Ahí hay otro ¿Son arqueras ¿Son arqueras? Ay no Y estamos en una zona abierta Tío Me ha visto Me ha visto tremendo Pero tío De verdad Vale Hay que llegar ahí Ven aquí Ven Bueno va Ven aquí No pero todos No Solo tú Intento hacer el lío Intento hacer el lío El lío A él hay que matarle Sí o sí Están el papi Y las hijas Embréate No me veáis Por fin Sobre todo tu arquera No me veas Me va a ver Me ha visto Estoy escondido No me vean 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 Hola Ahí está Vale Nos queda una Entonces Bueno o sea Nos queda una O nos quedan dos No sé si Bueno no Nos quedará una Al bajarla aquí La habremos bajado En la otra Uy cuánta gente Me gusta Un poco más 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 Hola Alcoriza Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Sabes que sigo teniendo fiebre? Me vuelvo a encontrar mal Pero bueno Me he tomado un ibuprofeno Y entiendo que como ayer Ahora se me irá pasando Anda un cofre Fíjate tú Ha sido calmante Para mejorar El arma que no voy a usar La adrenalina de ayer Los puso No Después de la partida Me estuve bien O sea Me había tomado un Me había tomado un ibuprofeno Antes Pero esta noche ¡Ah! No esperaba Me voy a ir ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¡Ah! Se ha bugueado Estoy en modo ¿Puedo unirme a mi cuerpo? No Bueno A ver Entonces nos quedará Otra luz En el otro lado Esto me voy a probar El Lost Ark Está todo el mundo Que no caga con el Lost Ark Yo es que Me da pereza Hasta instalarlo Tío Porque sé lo que es Es un MMO Gigantesco Y tal Entonces Es que no No voy a jugar Eh O sea La primera luz Estaba aquí ¿Verdad? Estaba aquí en medio Sí Aquella de allí La segunda Estaba a la derecha Así que la tercera Estaba a la izquierda Claro Pero para ir Tendré que transportarme ¿Y qué tal el Lost Ark? ¿Cómo está? O sea Me da curiosidad Pero es que no he visto nada Ni gameplay Ni nada Entonces tampoco Sé que O sea Sé que el Lost Ark Era como Solo oriental Solo chino O Japón Solo chino Era como solo chino Era una barbaridad Lo que ingresaba dinero Y lo que gustaba a la gente Pero Está bien He jugado a minutos Pero se me hace muy cuesta Rivel no Usar el WASB No es WASB ¿Cómo que controla? Claro A la derecha Ay coño Si por aquí ya he ido Entonces será por arriba Será ahí Será ese teletransportador Voy rápido Voy a intentar ir rápido Vale Me queda una Será pasando al Al Monsergas Aquí derecho Izquierdo Puedes configurar Y WASB Son habilidades Bueno Tiene sentido Supongo Ah y si esto Está aquí ¿No? ¿No es esto? Ah no ¿Pero cómo se bajará? Ya digo No Yo si algún día Que no Si algún día Tuviera tiempo Para gastar en un MMO Sería Final Fantasy 14 Para ver De verdad De qué va ese juego Pero no No va a ocurrir El audio está bien Todo va guay Alcoriza Creo que estoy Donde quiero A ver que me ubique Un poco ¡Eh! Ahí está Ahí está El farolillo Míralo Está ahí ¿Me mato? Sí ¿Verdad? Bueno No lo sé No No me mate Si me tiene mil libros Androides y las ovejas Me está pareciendo Me aburrido El de Soñan los androides Con ovejas heréquicas Este tío es un mierda ¿No? Quiero decir Estos son los Los básicos ¿No? Pero es que son Una burrada ¿Dónde salió ese? Joder Ah, es un tonto De estos ¿Por qué hay tontos De estos aquí? Au ¡Ay, no! Ahora, ya está Y por 206 Casi que hasta Me merece Da pena Matarme Eh, mira Ya he dominado El laud La temática Follow No me suele gustar Ni en videojuegos Ni en libros A mí no me gusta El cyberpunk La apuesta apocalíptica Un poquito No mucho Pero un poquito ¿No tengo más máscaras? No Me ha convencido Mío Dos vestigios Como yo Ah, hay que hacerlo Para Entrar en la En el modo Fantasía Es que Todos estos Queda igual ¿Cómo se da la patada? Y me acuerdo ¿La X? ¿La X? No sé Ni como es La patada Bueno, ya debería Estar abierta La mega puerta La mía está abierta Parece, ¿no? Que está como abierta Ah, se ha quedado Estoneada ¡Olé! ¡Ostias! ¡No, arqueras! ¡No! Ven aquí Solo tú Solo tú Solo tú ¿Qué haces? No estoy ni cerca Me ha visto ¡Me ha visto! ¡Ah! Es que De verdad Replanteemos Que asco De arqueras ¡Pero si le he dado! En fin ¿Cómo se llamaba Mi Mi señor? Ni me acuerdo Jarros Tiel ¿Tiel? ¿Verdad? Sí Tiel Hostia Aparece sin vida Pero tío Ni me acordaba Si lo sé No lo gasto Si no se Vuelvo por mi cuerpo Ay Por favor Este juego Recalienta Que no veas Ni siquiera Streame a 60 FPS Va como a 59 O así Paso Ya está Más vale hacerse piedra aquí Que lamentarse luego A ver Dime que no he cerrado Vale A ver, arqueras Hay una arquera por cada plataforma de estas Si atraigo solo a esta La arquera luego puedo ir corriendo a por ella Aquí ahora no voy a darle ni oportunidad De hacer nada A ver, aquí son un problema Hay que matar a la arquera Y pasar de la otra Estos dos Son el de la alabarda Y el de la dura espada Que no deberían ser un problema muy grande Las vienen de uno en uno Bolsa de targos, tío Será un piquito Bueno ¡Oh! ¡Uh! 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 Soy valiente, soy valiente, soy valiente ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡No! No es este El mejor pasillo del mundo, eh Que aquí va a haber de todo, tío ¡Ay por Dios! ¡Ah! ¡Muera! ¡Toma! ¡Hostias! Ah, y que luego no podré subir ¿Vamos poquito a poco o qué? ¡Usted! ¡Ah! ¡Uh! Permiso Ja, 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 ja Yo siempre digo eso ¡Wow! ¡Eh! ¡Pero ha hecho usted algo ilegal! Ha saltado Pero ha saltado por encima de Por encima de De un sitio, este Ha saltado por encima de un lado Que no había nadie Digo nada Digo Que no ¿Quién viene primero? Tú Me dio un poquito ¿Queda alguien? El fantasmico No va a venir Esto es para la Para el arma y la Para el hacha y el cuchillo No me interesa ¿Cuánta gente? ¿Eh? Ah, que me ha dado mil Mierdas ¡Ah! 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 ¡Uh! No es aquí, no. ¿Es esto? A ver. ¿Está vivo aún? Este es el final. Aquí no hay nada. ¿Dónde es? ¿No era por aquí? Aquí estaba esto. El altar este. Ah, que esto... ¡Hostias! Inesperado. Es verdad, que por aquí había otro camino. ¡No, no, 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 no! Si quiere algo de mí, viene. Viene y me lo cuenta. No, pero... ¡Joder! Por ahí será. Está a punto de caerse. Es que estáis como muy cerca del borde, lo sabes. Aquí hay que... Hacer... ¡Oh, no! Me ha parecido tan injusto. Acaba de pasar. No me estaba ni mirando. No me estaba mirando. Estaba mirando a otro lado. No me estaba mirando. Ah. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esta zona me está matando, ¿eh? ¿Por dónde es? ¡Ah! ¡Joder! ¡No! No te... No te puedo creer, ¿eh? No te puedo creer. Estoy condenado. Esta no... Esta no se va a caer. Hostia, las arqueras, tú. No me lo creo. Tengo que pasar corriendo. No. 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 Pero está la otra. No me hay que hacer TP. No sé dónde me va a llevar esto. Procede a hacerse TP. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ay, no sé dónde estoy. Dime que esto es un super atajo. Sí. No tengo ni repajor, ¿eh? ¿Dónde estoy? Puede ser que esto sea un atajo o que este sea el camino y aquí haya un señor. Boss. Ah. Ah. Ah, pues sí. Sí que es el boss. Porque esta es la... Hermana de la caridad. Hostia, a la vuelta, tú. Para la vuelta voy a querer suicidarme. Es que no tengo vestigios. O sea, podría usar una bolsa de tar y lo que tú quieras, pero no tengo vestigios. ¿Esto dónde es? Ah, esto está aquí. Ah, entonces sí que es un atajo. Pensé que no sabía que aquí había una hermana de la caridad. Pregunta importante. ¿Puedo dejar esto abajo y retirarme? Sí. 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 Verás a la vuelta, tú. Es verdad. Que a la vuelta todo esto va a estar lleno de... De aún más monstruos. La belleza no la he pillado, tío. Me dejé una pieza y no me he molestado. O sea, hay como una ballesta y da salón. Porque tampoco hace mucho daño. Sirve para atraer enemigos. Tiras un virote y el enemigo se queda trigger. Ha tirado la flecha, eh. Ha llegado a tirarla. Ha tirado la flecha, eh. El enemigo se queda en la cabeza. No. Esa parece la torre Esa parece el final ¿No? ¡Ay no! Esa arquera ni me había dado cuenta Pensaba que era... Que no era arquera, vaya Sí, tiene que ser por ahí Pasó del grande, tío Mucha pereza Permiso, permiso, permiso No hay arqueras, no hay arqueras Hay una Permiso Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso Gracias He pedido permiso Ahora que no se va a quedar ahí Se va por otro lado Ay de verdad ¿Cuántos sois? ¡Madre de Dios! ¡Sois un montón! ¡Ah! Oye, que todavía queda gente Me están viendo No voy a llegar Antes de que cargue Es que qué barbaridad De gente En la misma Que son los mismos enemigos Todo el rato Uno tras otro Vamos a poner aquí Otro Y aquí otro Y aquí dos más Y aquí otro más Pues aquí te voy a matar ¿Qué te parece? Es que aquí va a haber 12.000 Escondidos Archivos cambiantes Con cada sacramento Nuestras dedos aumentan Lechazar el consuelo Vuestras creencias Hermanos Cerrar los ojos A la seducción De la razón No podemos comprender Nuestros indiscutables dioses Apenas nos conocemos A nosotros mismos Decidme ¿Qué insensato que de verdad Poder comprarme las veneradas? Me parece que este juego Peca muchísimo Creo que ya lo he dicho Esto Peca muchísimo De intentarse O sea De intentar ser tan souls De que al final Es que no tiene historia O sea No es que esté poco contado Es que no hay nada Una araña trepa Cuidadosamente por el ojo De hierba húmeda ¿Qué significa esto? Aparte de nada Los tormentas de transición Se unían con nuevas Pero que tiene quienes están abiertos No hay completamente La carne Igual ya no ha herido Un tubo se hincha Y se encontrará En el canal Te la consiguen Una vez que la despensa De la enfermedad de dolor No tiene sentido No tiene nada que ver con nada ¿Estos son textos? ¿Qué dices? ¡Qué pesado! Incensario apestoso Ah, pero vale Para el martillo El cincel Es que no voy a llevar Ese arma No me gusta Jolín Puedo ir recto Y ya está Mira mío Que hay arqueras No hay esteras Ah, una cara No he encontrado Una hermana O sea que si muero Tendré que repetir por aquí ¿Verdad? No hemos visto ninguna hermana Espera, voy a buscarla bien Siempre hay una Antes del boss No puede ser que ahora No la haya A lo mejor no es el boss Pero no sé Esa cara Tiene mucha pinta de boss ¿No? Ni ahí Me va a caer No, aquí solo está esto Eh, pasando Más lore Y tal Pero no No, no hay hermana De la caridad Pues nada Habrá que pasarse el boss Sin morir Eh Ah Uah Jolín Pues era pequeña No son tantos libros Tres mil letar Cuántos vestigios Tengo Seis por uno Más Otro O sea Seis Siete No sabemos cuántos Hay aquí Pero tengo cinco O sea En todo caso Serían Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Yo Dieciséis más cuatro Veinte Yo creo que alguno De estos me dará más ¿No? Cuatro ¿Qué queremos? ¿Qué me interesa? Corre no Consigo Que se está De Tiel Tu cuerpo Se endurece En el aire Para que no Ya está De Tiel Que se me da igual Consigo Otro Enemigos Adesado Un golpe Un enemigo Envenenado Mientras Se ha activado Otras habilidades Para ser Este está guay Con quince Vestigios O sea Son tres Ah Me ha subido Dos Ah vale Porque lo he subido Hasta el máximo Ha estado guay Porque como Tiel Envenena O sea Puede subirme El daño Eso Un potenciado De envenenar Liberar Otra nube Tóxica Recuperar Parte de mis salud O sea Activar otras Pegarle un envenenado Vale Ya no me queda pasta Así que da igual No Por lo menos Si que hemos guardado Al lado de Ya decía yo Tío Tenía que haber No tengo No tengo Movilas de estas Ah Pero bueno En serio En serio Está hecho Para que la pierdas Para que luches Sin Para que luches Sin Sin la movida O sea Eso tío Es un intento No Tenía que tener Una ballesta Maldito Múnculo El dos veces nacido Me imagino Por qué Como te odio No puedes darle No puedes darle Tenerle distancia Tienes que ir a por él Todo el rato No puedes generar Distancia con él Si no te Si no te Si no te fusila No puede haber Distancia Tienes que ir a por él Todo el rato Porque este es más grande Nadie lo Nadie lo ha cuestionado A esta no me la puedo saltar Esta dimensión He sobrevivido Por rodar Soy un genio No No ¡Oh, no esperaba conseguirlo! ¡Hostia! Dime que lo mato Claro, pero nació dos veces Me ha matado al pequeñín ¡Ay, se ha puesto triste! Se ha puesto triste ¿Se lo va a arrancar o algo así súper guarro? Espera un momento Aguanta Esto me cura Vale, al menos ya Puedo ¡Oh! Me muero ¡Suscríbete! Este es un combo fácil de pillar Ay no He dado un golpe de más Tenía que haber, eran dos solo Vale, vale, vale Me voy a poner Me voy a poner inventario de cosas ya total Si es para gastarlas Ah, lo he hecho muy bien Ese parry que he hecho es increíble El de la explosión No ha servido de mucho A ver, para empezar esto me lo puedo poner Y luego una de estas, ¿no? Que hacían cosas guays Me había como una movida Que me hacía Esto Que me hace recuperar un punto De estos de De tal O sea, hay que rodar Justo al llegar al suelo Para no morir Si ruedas O sea, habrá sido un bug o lo que sea Pero si ruedas No, ahí sí que me ha matado Y que será justo, ¿no? Será darle justo Burro, que mal Antes creo que he rodado Justo en el momento en que caía Y por tanto Ha pillado antes el rodar Que Que el otro Y no me ha matado Pero no parece que sea algo Que vaya a pasar Muchas veces Y ahí yo puedo usar Puedo usar esto Que es lo bueno La embrenma espectral No sé en qué momento será Habrá sido de pura chiripa Antes Vamos a ver Es que Hostia Teniendo solo una vida, tío Y la vida que tengo yo O sea, tengo que esquivarlo todo Que el tema ha salido súper bien Pero bueno Por el super parry que he pegado Y porque no tenía ítems Si no hubiese ganado La segunda fase es más fácil Si lo he hecho una vez Se puede Seguro que se puede Rodar Para que el juego detecte Que estás Que estás Rodando No sé cómo tiene que ser Entiendo que es a lo mejor Llegando justo No sé si lo he hecho No sé si lo he hecho Ah, no hay nada que hacer ahí Es difícil de pillar Voy a apagar el calefactor Ya estoy sudando un poquito Y voy a quitarme la manta Ya no tengo fiebre, a lo mejor sí Pero ya me encuentro mejor Venga, lo he hecho una vez, puedo hacerlo No, no ¿Cómo tiene que ser? ¿Me ha pasado? ¿Cómo? ¿Me ha ejecutado? No he podido hacer nada Me ha ejecutado Ostras tú, que pesado Me ejecuto Como la primera vez no lo voy a hacer nunca O sea, como la segunda vez no lo voy a hacer nunca, tío Ha sido tan bien No sé, no sé cómo hacerlo Yo lo intento, yo lo voy a intentar todas las veces Pero vaya Que la otra vez habrá sido un bug ¡Ay! Es que claro ¡Uuuh! ¡Hostia! No esperaba eso Burro, se acabó A ver Vale, ese debe ser el ataque Dos veces y nos vamos Vamos Ha hecho otra cosa Vámonos, vámonos, vámonos Vale, vámonos, vámonos, vámonos Poco a poco, poco a poco No hay prisa, no hay prisa No hay prisa Recargamos y vamos Uno, dos y nos vamos Golpe Piedra Uno, dos y nos vamos Golpe Un, dos y nos vamos Golpe Piedra Uno, dos y nos vamos Golpe Y nos vamos Golpe Piedra Piedra Y nos vamos Golpe No, piedra Golpe No, piedra Golpe Piedra Golpe Piedra Golpe Vamos No Hostia Ejecutamos Ah Lo conseguí Pero era este el que tenía la vesícula, esta Ah, era esto La pilla siempre a la primera Eh Hostia, que oscuro Tu Esa fue el lore del tonto Esa fue el lore del tonto Este Bueno Ay, no quiero volver Tú Va a estar esto lleno de cabrones ¿Qué dices? ¿Hay fantasmas? Hostias Oye Para mí Muy injusto Que te has tardado tanto en levantarte Ah Ah Se me caigo ¿Esto se ha jodido? Ah, ya no puedo pasar Tengo que ir por aquí O sea que ni siquiera es el camino que me conozco Es otro Joder, cuánta gente Paso, Eddie Paso, Eddie Paso Paso, 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 paso No No Oh, niño No Ay, Dios No me lo puedo creer, eh ¿Eso es un ejército? Bueno ¿Cuántas señores de valle está ahí? Por curiosidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Me lo explicas tú o cómo? Bueno Sí ¿Cuántas señores de valle está ahí? ¿Cuántas señores de valle está ahí? ¡Ah! ¡Papá! 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 Es que telita, ¿eh? Voy a morir Me queda un toque, tío Me parece una barbaridad esta parte, tío Tiene que volver con 12.000 enemigos más O sea, lo de las 8 mujeres de la ballesta, me dirás Me dirás que no son ganas de hacerlo difícil innecesariamente Pero muy innecesariamente Ah Vale, perfecto, bien, vale Qué divertido Uh, qué guay Qué chuchi Qué divertido Es infernal esta parte, ¿eh? Me parece súper vago además, tío Porque es como Ahora vas a tener que volver Pero En este mismo mapa A ver, no es el mismo mapa, pero yo qué sé Hemos Eh, añadido 12 enemigos más Por Zana Claro, si los matas poco a poco Pues te mueres del tedio Si vas a lo bruto Te come Yo voy corriendo, eh No esperen que los mate a todos Pero ninguno de los traes, ¿eh? Mato a uno o dos Y se me pone en medio Porque es fácil Hostia El problema son los O sea, los No, este hay que pasar Hay que pasar de todo el mundo, tío Me ha dado No se puede Por suerte hay como Un segundito de animación En el que el enemigo se activa Tengo un segundito Para pasar a su lado Mira mi vida Hay otro, hay otro portal Pero es que no puedo cruzar O sea, es como que se ríen de ti En plan, llegas aquí y no puedes hacer nada Como que, es como decirte Ah, no, no es aquí Tienes que ir al otro lado Vale Ok Lo que tú digas Bueno, aquí me van a ejecutar O sea Ojalá me hubiese comprado la mejora De que correr no te gastaba esta mina Está súper bien para esta zona Me han visto Me han visto No hay nada aquí What the fuck Pero si al otro lado no hay nada Ay no Mejor voy a mirarlo esto un momento Quiero ver exactamente dónde es Pues va Uh, va Uh Mortal Shell Uh Return Uh Fear Temple What is happening No, calla hombre No, eso no Me voy a poner long play Y voy a buscar la zona que me interesa Aquí está matando al Al buru buru Aquí está volviendo Él los mata a todos Qué héroe Se pone delante de las de la ballesta Con la trazo de Luego taga 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 Ah, pues sí que es por ahí Ah, no, no, no A ver Que las va a matar a todas El borracho este No, pues sí que es por donde tal Él lo mata a todo Ah, espera A ver Ah, no judas Él tiene un ascensor Activo Él tiene activo el ascensor Porque yo no Y luego ya es Y luego ya sale corriendo Él tiene activo el ascensor ¿Por qué yo no? Por cierto Este se ve Ese ahí se ve que está rezando Algo ¿Hay una cabeza ¿Qué me haces ¿Para qué me haces A mí me decepciona O ¿Para qué me haces A mí me haces A mí me haces A mí me haces no puedo hermano Corbett no sé no entiendo poner un penejota aquí pero vale y porque yo no tengo el ascensor activo porque no lo active porque no lo dejé activado a la ida lo dejé claro yo lo dejé hacia abajo loco pero ah vale pero me puedo tirar si me tiro moriré pero el ascensor se quedará abajo o sea si me tiro moriré pero estaré en el ascensor y lo podré mandar arriba para la próxima vez que me caiga dijo a lo mejor a lo mejor ahora ruedo y me sale bien vale lo mando para arriba transformas aquí aquí había una una hermana de estas no sé dónde pero había una hostias chaval si te da te da eh ahí vale por ahí hostia puta dos arqueras ya está eh cuál era el teletransportador que me interesaba a mí paso tío ah es que claro es que el layout ha cambiado aquí había un ítem un teletransportador hay un teletransportador ahí boom no sé ni dónde estoy estoy abajo eso seguro ah es aquí es esta la puerta sí este es el inicio aquí está la hermana me da igual quién más haya aquí está la hermana ahí está nos vamos ahora lo típico habrá que volver hasta allá con 20.000 ghouls muerde muerde cuellos solo es que el boss final pasa que no sé si me lo voy a matar en media hora que es un bicharro ya lo he visto sabes quién es pero me apetece hacer otro apetece matarlo y ya está y acabarme ya este juego recordemos que si me convierto en piedra ellos no me pueden morder y que estas movidas solo están abiertas por la noche no me apetece Me voy. Paso de pie. No me tiro. No sabía. Dice la liada, ¿eh? ¿Qué hace el néctar contaminado este? Es que me acuerdo todo lo que sufrí con lo de esta gente caíndome arriba la última vez que volví a casa. Vale, era por aquí, ¿no? Míralo. No, no. Mira, aquí estaba el sapo. ¿Verdad? Hostia, grisa. ¿Por qué hay aquí una grisa? Bueno. No ha estado mal. Has derrotado todas las versiones de grisa. Toma ya. ¡Ah! Me ha dado un logro. No sabía que había otra versión de grisa. A lo mejor aparecía solo en... En la noche. O sea, en la noche. En la niebla contaminada esta. ¡Ay, no! Cuidado con las ranas, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Venga ya! ¡Qué mentira, eh! No es por aquí. El super sapo. Ah, es el super sapo se volver. Creo. Super sapo y a la izquierda. ¿Verdad? ¿No debería oírse la campana? Aquí no se oye siempre la campana. Ah, no se oye, tío. Mierda, me he vuelto a perder. Me he convertido... Le he dado al gatillo... Un poquitito... Un segundo antes. O sea, medio segundo antes. Pero no del todo. No le he dado el todo al gatillo. Le he dado un poquitito. Es aquí. ¿Verdad? Ay, no lo sé. Porque siempre me cuesta tanto volver. Ay, si ha pasado por aquí. La puta que me parió. Es que en general el layout de toda esta área es tan caótico. Me ha dado la rana. Me ha seguido la rana. Hasta aquí me ha dado. ¿Dónde estoy? ¿Este no es el inicio del juego? Esta no es la primera seta que consigues. Entonces la torre está ahí. Ah, pues sí. Esta es la primera seta de pillas. La torre está a mi izquierda. No me lo creo. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está, ya está, ya está. 3.020. Bueno, voy a gastar todo lo que me queda de TAR. Pues ya es el final boss. déj compares. No. Ahí está, ya está. No, nous vamos. No, nos vamos. Bien, suis gewoon. Vamosow. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! No me queda más tarde. Corre no consume resistencia a Tiel. Tu cuerpo se endurece en aire para que no haya estado en la de impacto. A Tiel, que es una nube veneno al compañero enemigo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa da igual. Voy a dejar el boss final. Tampoco sé cuánto voy a correr contra el boss final, pero ya que sé. Buen hombre. Para usted. Au, qué mal. Sí. Es yo que iré a ascender, y no los que serán hermosos. Hála sobre. Hála sobre. Hála sobre el honor de observar lo que es verdad. Vámonos. No voy a perder este hermoso divino. Ah. Sí. 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 Ese tío. No era por aquí, ¿no? Bueno, pues que deben por culo. Tengo una seta. Dos de estas. Cinco de estas, que son las que me van a salvar el culo. Esto no sé qué hace. Si lo tengo cuando tu cuerpo está endurecido... Recibirás... Un... Potencia. Vale. El bicho que más asco da que he visto en muchos videojuegos, ¿eh? No. 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 mire la garganta que asco pero por qué deberías escapar mientras que el resto de nosotros estemos en esta pez miserable es la sensibilidad de novedad si no puedo ascendir, no te lo hará nadie lo hará celoso vuela un poquito ostia es súper difícil de ver no le voy a fijar qué guanta vida, ¿no? qué guanta vida, ¿no? ostia la ola no sé si sirve de algo el... lo de... lo de la movida esta what? ¿por qué viene alguien? ¿por qué viene alguien? ¿por qué viene alguien? ¿cómo? ¿por qué viene gente? qué injustísimo, ¿no? ¿por qué viene... por qué viene gente? no lo entiendo ¿en serio, tío? van a venir... va a venir gente de un gol... de un gank hit o sea, esa gente muere de un golpe pero... de verdad ah, directamente aquí ¿le vas a pedir gusana o no? ¡eh! va a venir gente de un gol o ¿Esto se puede...? A ver, las olas no son nada... ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo lo de la gente viniendo, ¿eh? ¿Cómo? 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 No son unos cuantos... No sé si no infinitos... Hostia, tú me parece esto horrible, ¿eh? ¿Qué me plantees delante a 12.000 personas? Luchado contra un pájaro, no contra personas, yo qué sé Ay, no, no quería llamar al perusano Tío, porque la opción base es sí No quiero que sea así La opción base debería ser no ¡Lup! ¡Lup! ¡Puh! Nada, nada, no tiene más Hay que... Hay que reventar a este tío Es que no sé si fijarle o no fijarle ¡Hostia! ¡Lup! No Mal Vale, que vienen Confirmación Es que además ellos pegan ataque en salto, ¿eh? Para llegar ellos primero Vale, no son infinitos Podemos... Podemos matarlos y alejarnos un poco Solo son tremendamente asquerosos, pero son infinitos ¡No! 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 Tomas. Vale, ese es el truco. Agruparlos. ¡No! ¡No! Lo estaba viendo. ¡No! ¡Uf! Vale. ¡No, no, no! ¿Qué hace? Tío, qué injusto. Me ha dado ojo, ¿no? Ahí sí. ¡Qué poco de daño! Lo vamos mal, ¿eh? Lo está absorbiendo. Lo está absorbiendo. Eso no va a ser bueno para mí, ¿verdad? ¡Se está curando! ¡No lo he visto! ¡Se está curando! ¡No puedo hacer nada! ¿Me han hecho daño? ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Se ha curado, tío! No me está dando cuenta. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! No me lo puedo maldito creer, tío. Me parece aberrante. ¡Hostias, chaval! Pero entonces el medallón este no me sirve para curarme una última vez. Yo pensaba que sí, pero creo que no. Tío, lo había hecho genial. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Oh! ¡Sorprendente! Me fieba porque el bicho Visualmente no parece fuerte, ¿sabes? Visualmente parece que le pegas con una espada y lo crujes Ahí que viene Ay, no No creas que el veneno vale para nada Lo que me huele es que solo va a tener una fase Así que mira, esa suerte llevamos Pero una cosa, a ver Bueno, nada, da igual Quiero leer lo que hace el ITMS, pero es que no puedo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¡Suscríbete! Vale, ahora vienen los otros, ¿no? ¡Ya están aquí! ¡Ah! ¿Cómo? Pero si estaba en piedra Está en piedra, tío ¡Ah! 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 Ya vienen más ¡No! ¡No me lo creo! No Pensaba que me quedaba tiempo a cargarlo, pero no Esto es algo que pueda coger o algo ¡Oh! ¡Ah! 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 Pereja con las olas Vale, ahora el círculo, vale Ese no Esto es horrible, ¿eh? Esto es horrible Esta parte es horrible ¡No! ¡No! No puede ser O sea, no solo tienes que darles en un este Que no controla, sino que además Ellos te siguen dando a ti Se ha curado un huevazo, tío Se ha curado una barbaridad Y mira mi vida O sea ¡Joder! A ver ¡Ah! Esto no es entonces Si quieres un golpe mientras tu cuerpo está endurecido Bla, bla, bla Esto no es nada, entonces ¿No había un ítem que de verdad me da otra vasija? Yo estoy seguro de que hay un ítem que me da otra vasija, tío Vamos a volver con el pez Y vamos a leer bien los objetos que tenemos Es que me suena que hay un objeto que me devuelve una vasija Estoy convencido Porque 4.000 de TAR no reuniré, ¿no? Entre todos los ítems que tengo A ver, ni de coñísima Y el TAR como máximo te da 100 y poco Y he perdido 800 por ahí, por el camino A ver Yo es que me suena muchísimo un objeto que hace eso, tío Si tienes un golpe mientras tu cuerpo está en el cielo Tu siento que te ha comentado bastante, va ¡Ah! ¡Esto! Esto, esto Estaba a ver Es el diapasón este Vale El diapasón de Eterio solo se usa en caso de que ya estemos Completamente convencidos de que vamos a ganar Antes de hacer un bloqueo Tu siguiente ataque aumenta El siguiente bloqueo me da enemigo Es que bloqueos no hago Y menos contra este tío Que no puedo Me preocupa El diapasón de Eterio El siguiente bloqueo Ni me da a preocupar Pues nada Diapasón Eterio Ese es el ítem Yo sabía que había un Que había un objeto, tío Que te daba algo así No, ahora ya me lo acabo Ahora ya me voy a caer el juego No, no, no No me va a costar tanto No, no, no El diapasón solo lo voy a usar Cuando esté rollo en la segunda fase Tardía, eh No Que ya vienen, tío Ah ¡Cáete, anda! Voy a hacer el suelo ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! No van mal del todo No me lo creo ¡Hostia! ¡No! Se curará Sí Corágine y a curarse Bueno, más o menos Es que tampoco me quiero movir, ¿sabes? En plan, no quiero que me absorba No quiero estar muy cerca Vale, más o menos Este ataque se volará una vez por combate, ¿verdad? ¡Hostia! Ya sabes tú No, diapasón no Me ha quitado vida esto, mierda, ¿eh? No sé Sabría que iba a hacer eso Cuidado con ese giro, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! No vienen aún sombras Aún no vienen, ¿eh? Ah, ya vienen Vale, no le perdamos de vista a él Sobre todo, ¿eh? Vale, ya está No, el agua ¡El agua! ¡Oh, le he dado! ¡Muere, desgraciado! Y sin perder la vasija Y sin perder la vasija Déjame, ¿el umbral? Umbral canon, ¿eh? Déjame cortarle el cuellecito En plan ¡Qué gustito! Tiene que clavar la espada ahí en el cuellecito Extraer glándula Extraer glándula Extraer glándula El padre descubre Hiciendo la opción de ascender La ascensión hace que termine tu vida En el reino de los mortales Vuelas a Fallgrim En el nuevo modo de juego Si, o sea, acabar el juego Ascender Lo he desbloqueado Al cruzar el umbral Exterminado Mortal Shell Me va porque el personaje Siempre sabe ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo sabías que tenías que estrellarlo en el suelo Y después beber de esto? O ungirte ¿Qué es tensión más jodida? No En realidad Bueno Pues ya está Mortal Shell Me ha gustado No mucho Pero Un poco Coñacito En algunos momentos Es un poco como ¡Qué pereza! Pero bueno Ha estado bien Me lo he pasado bien Yo que sé El problema era Después de la primera zona Tío Era que no hacías nada Hasta que empecé a correr O sea, hay muchos Son no zonas pequeñas Pero con un montón de enemigos Los bosses al final Son un poco Hacerte a ello Pero me gusta lo de endurecerte Me gusta una Es un añadido muy bueno Al combate Creo yo Yo opino que es un buen añadido La historia creo que Pasa lo que estaba diciendo Que es como Que ya dan tan poca historia Que es que no hay historia O sea, es una chorrada Un poco Pues no sé Que las tres glándulas de estas Hacían que este tío Se volviera inmortal Y... Pero no Porque no se ha vuelto inmortal Yo que sé Pero bueno Está bien Para lo poco que dura Yo creo que Que está bien No es el No es el No es No es Lo mejor del mundo No es el mejor Souls-like No Souls Que he jugado He jugado otros mejores Que me han gustado más Pero bueno Ya está Creo que este es el tercer Cuarto juego de 2022 Así que Ya lo puedo quitar De mi lista de pendientes Pero ahora Que... Que... No he ascendido No se supone que... Ah, vuelve a estar aquí este pavo Ah, vale O sea Esto ya es repetir el juego Vale, vale O sea, sí Ir a dos, tres O sea, ni siquiera se reinicia En serio Que cutre Ni siquiera se reinicia el juego Te devuelve aquí Y devuelve a este tío aquí Ni siquiera No sé, no reinicia Bueno, da igual Se acabó Ahora Próximamente otra cosa Adiós